Llegó el frío del invierno, lluvia de luces ha caído, llenando las calles de color. Los niños se llenan de ilusión, los hombres piensan en ser mejor. Se oyen cantos navideños, han nacido el Salvador, noche de paz, noche de amor. Pero se ven tan solos en las calles, los hombres esclavos del dolor. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Esta cena trae recuerdos de una cena en el cielo, los regalos del misterio. De un regalo que es eterno, verdadero amor, a ti y a mí. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti. Invítalo a llenar tu corazón. Él es amor, tu salvación. Y él quiere, quiere vivir, voy siempre en ti. La Navidad llegó, 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 la Navidad llegó. La Navidad llegó, 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 la Navidad llegó. La Navidad llegó, 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 la Navidad llegó. Jesús nació, la Navidad llegó Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor Jesús nació, la Navidad llegó Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón Jesús nació, la Navidad llegó Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor Jesús nació, la Navidad llegó Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón La, 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 la Is para ti, Jesús nació, la Navidadasto La, 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 la la El draw en ti, la llenar tu corazón Amigos nació, la Navidad URLs nació, la Navidad